Eres el regalo que nunca pedí, la porción del cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé tan sola, me sentí sin ti, no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú, mi sol, estrella que mi vida sustentó. Eres tú, mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé tan sola, me sentí sin ti, sin ti. No quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú, mi sol. Estrella que en mi vida sustentó. Eres tú, mi sol. Eres el regalo que nunca pedí. La porción de cielo que no merecí.